Yo me llamo José Lorenzo, José Lorenzo Pérez. Soy osteópata y hago terapia cronosacral. Trabajo con el cuerpo, con las manos desde hace muchos años, casi 20 años. Tuve una experiencia el año pasado en Barcelona, en la que estaba aquí en un curso con Sonia, en la que en ese momento justo, el día que empezaba el curso, hubo un atentado terrorista que fue impactante para todos. Yo viví una experiencia especial porque tuve que acercarme al lugar donde fue el atentado. Y entonces, días después, hablando con Sonia, surgió la posibilidad de hacer una experiencia conmigo en relación a eso. Sonia hizo una demostración de cómo atender en esos momentos de ataque terrorista con personas que están en estado de terror. Y yo no me di mucha cuenta de lo que me estaba pasando, pero cuando hice la demostración, cuando Sonia hizo la demostración conmigo y empezó a hacer contactos conmigo, me preguntó cómo había sido para mí la experiencia. Y entonces ahí surgió todas las emociones, sentimientos, un poco el estado de pánico, de susto que yo viví, porque iba en metro, iba hacia Barcelona, al centro. En ese mismo instante, con la pregunta de Sonia, me acordé de que yo había tenido una experiencia de terrorismo, de vivir un atentado terrorista diez años antes, cuando vivía en Madrid. Entonces se juntaron las dos, se acoplaron las dos cosas, las dos experiencias juntas. Y me di cuenta que al hablar de ello, pues salían muchas emociones, muchos sentimientos, sobre todo el susto, el miedo y la sensación de lo que pasa con la gente, las imágenes de la gente que murió. En Madrid murieron, creo que son ciento y pico personas, se parece, murió mucha gente, fue muy grande el atentado. Y yo estaba muy cerca, viví muchas cosas allí, participé un poco de lo que pasó. Entonces, lo que hizo Sonia hizo que reviviera un poco todo eso. Y los ejercicios me ayudaron también a descargar el miedo, expresar también lo que sentía. Y recuerdo que los días siguientes fueron muy buenos para mí, fueron muchas sensaciones muy intensas, pero muy buenas de haber revivido y expresado o sentido lo que me pasó esos días. Me ayudó mucho el ejercicio que hicimos de empujar, de hacer fuerza, de notar el tono de mis músculos y de poder sacar fuera las imágenes que tenía, los sonidos, el recuerdo de la imagen del terrorista que tenía por ahí presente, porque vi imágenes de él después. Así que el ejercicio de soltar y empujar y ayudar a que saliera un poco, echar fuera la imagen, el sonido, hizo que sintiera un cambio en mi postura, en la sensación que tenía corporalmente, en el eje y la manera en que sentía mi cuerpo. Yo creo que si viera ahora unas imágenes sobre una experiencia terrorista, creo que no viviría el terror, creo que podría sentirlo o sentirme fuerte o sentirme seguro, digamos, sentirme tranquilo. Creo que no viviría la sensación de terror y de susto, sobre todo de paranoia, de pánico, de susto de que me pudiera pasar algo que viví ahí.